El trabajo para que pueda ser premiado con un buen récord póstumo. Anko sonrió salvajemente. Me gusta la forma en que piensas Shikamaru. Llamó al puesto. Vamos a salir ahora Zabuza-chan. Simplemente sea un buen chico y terminaremos nuestro negocio mientras tú terminas el tuyo. Aku dijo. Por favor, cuídate y volveré pronto Zabuza-sama, y toma tu medicamento para calmar tu estómago. Sí, toma tu medicina Zabuza-chan. Hola y bienvenido. Ajajaja. Mueve. Esa lágrima a los ojos no has cambiado un poco desde que éramos adolescentes. La princesa serpiente, esa mujer no tiene corazón, gimió mentalmente Zabuza con lágrimas en los ojos. Ten cuidado aquí, esa es una orden. Gritó Zabuza desde su sala privada del trono. Una vez que estaban en movimiento, Anko de repente se puso serio. Muy bien Aku, asumo que tienes algo de dominio sobre la línea de sangre con hielo y un clic. Aku asintió. Sí, mi Parashisan, tengo una buena comprensión de eso. También uso Sembons como mi arma principal. Sin duda, también puedes hacer Sembons de hielo, dijo Anko. En el asentimiento de Aku, la serpiente Homi dijo. Está bien, no puedo pedir todas tus habilidades, pero es seguro decir que te especializas en ataques puntuales. Y llámame Anko o Anko-sensei. El hielo que usaba Kunoichi sonrió y dijo. Sí, incluso puedo golpear un objetivo del tamaño de una rellota de 50 yardas Anko-sensei. Anko tenía una sonrisa salvaje en su rostro. Entre usted y Emi-chan aquí este trabajo va a ser muy fácil. Se supone que nuestro principal problema son muchos guardias. Ustedes dos pueden lidiar con la masa de forraje a larga distancia mientras el resto de nosotros los deslizamos y asesinamos al jefe del crimen aquí en el área. Su nombre es Ikoki. Vamos a analizarlo. Fire Country, cerca de Otafuku Gaitea M7 compuesto por Sarutobi Asuma, Akimichi Choji, Auno Sakurai y Sai estaban teniendo un equipo improvisado que se reunía en el bosque. Hay una valiosa lección que aprender aquí la gente, dijo un ojín curioso a Sarutobi Asuma. Su ropa fumaba más que el cigarrillo encendido que había apretado en sus dientes. La pelusa blanca parecía estar generosamente rociada sobre él. Una vez que mis oídos dejen de sonar, tal vez pueda descubrir qué es. Choji estaba sentado en el suelo cubierto de tierra con el pelo fumando. ¿Qué tal si los planes simples son los mejores Asuma-sensei? Asuma asintió. Si bien eso es muy cierto, no creo que eso sea exactamente lo que tenía en mente Choji. Sakura levantó la mano. Su rostro estaba completamente envejecido y parecía que sus ojos esmeralda estaban encendidos de puro odio. Su cabello rosado parecía estar volado como si hubiera sido atrapada en un tornado. La pelusa blanca la cubría haciéndola parecer que tenía algún tipo de canuflaje de nieve. ¿Qué piensas Asuma? Preguntó Asuma mientras le quitaba más pelusa. Sai también estaba cubierto de ojime y parecía pensativo por un momento antes de decir. Creo que la lección es que las etiquetas explosivas de nivel de demolición de Naruto-san pueden resolver casi cualquier problema que se nos presente. No creo que eso sea Sai. Rujieron Choji y Sakura al orísolo. Tiraste una etiqueta de demolición en un almacén lleno de lana. Gritó Sakura. Todo el maldito edificio es un cráter y tuvimos que huir antes de que el samurái local nos atrapara y nos encerrara por un acto de terrorismo. Choji agregó. Los ninos desaparecidos que se escondían allí estaban clasificados como E. Todo lo que teníamos que hacer era noquearlos en lugar de soplarlos a todos para que viniera el reno. Sai respondió. Asuma sensei me dijo que hiciera una distracción. Fue bastante efectivo si lo digo yo mismo, no quise agarrar esa etiqueta de demolición, estaba tratando de agarrar una etiqueta de explosión de Flash. Asuma dijo. Bueno, creo que una buena lección aquí es que las habilidades de organización de un buen ninja son primordiales. ¿No estarían de acuerdo ustedes tres? Si sensei, dijeron sus tres genins miserablemente. La cadena fumando Honin suspiró. En cualquier caso, el problema de los ninjas que faltan en el área está resuelto, pero no podemos tomar el crédito porque nos implicaría volar un almacén lleno de lana cara y Konoha tendría que pagar la factura. Voy a enseñarte todo sobre el fino arte de las operaciones negras. Es decir, vamos a limpiar y correr a la escena de la explosión mientras encubrimos todas las pruebas de que estábamos allí para empezar. Si queda algo que indique que los ninjas desaparecidos estaban allí, entonces afirmaremos que fue un suicidio en masa. Limpiémonos y preparémonos para empezar a mentir. La gente tiró los dientes. Si bien es posible que no nos paguen por una misión exitosa, al menos tampoco perderemos nuestros empleos. Asuma estaba bastante satisfecho con su equipo. Eran muy inteligentes y en general lo hacían bastante bien. El equipo 7 también fue rápido y eficiente, lo que facilitó su trabajo. Lamentablemente, el entrenamiento de Illao significaba que sus tres pequeños genes llevaban suficiente armamento para eliminar brigadas enteras de soldados en un solo ataque y no creían en el concepto de exceso. Tiene una cosa por ellos. Eliminaron un mío de ninjas desaparecidos de bajo rango en un tiempo récord. Sin embargo, a vergüenza por el almacén, el equipo 7 todavía tenía mucho que aprender. Hot Springs Country, al sur de la aldea de Ayaseanco y el equipo 10, Masako, habían explorado a fondo la finca bastante grande del señor del crimen y Koki que habían sido contratados para asesinar. Era un anciano bastante repugnante que hacía su dinero comerciando con el comercio de esclavos. Había comprado toda la habitación local, por lo que el taimyo decidió contratar ninjas externos para hacer el trabajo. Las propias fuerzas privadas del taimyo se movían a la mañana siguiente para ayudar si fuera necesario. La finca estaba rodeada con una cerca de protección de madera de 10 pies con un andamio dentro del cual los guardias podían patrullar. Las partes superiores de los postes de la cerca estaban afiladas y parecían bastante intimidantes, incluso si no valían nada contra un niño. Había unos 40 guardias oiga tareando que parecían ser matones del molino más que nada. Más allá de ellos estaban los corrales de esclavos y luego la mansión misma. Anko miró a través de binoculares el lugar y dijo, Lástima que Zabuza y tus compañeros de equipo no pudieran unirse a la fiesta a luchar. Siempre fue buen reexterminando masas de ratas mientras corría bajo ese pulso de niebla oculta suya. Es condenadamente efectivo en situaciones como esta. Parece que conoces a Zabuza Zabuza bastante bien Anko Sensei, dijo Anko. Lo creas o no, él y yo éramos chumis y nuestros equipos tuvieron que unir fuerzas para salir de una situación difícil, explicó Anko mientras agregaba algunos detalles al mapa de la finca. De todos modos, después de que nuestros equipos ganaron, el grupo de nosotros fuimos un par de pueblos a acercar y golpear los bares. Zabuza comenzó a golpear y le devolvía el golpe con un gancho de derecha. Cuando todo estaba dicho y hecho, el bares estaba totalmente demolido y perseguía a Zabuza y sus amigos envenenándolos con algunas toxinas de serpientes menores. Podría haber convocado a algo más letal, pero estaba un poco borracho y decidí ser amable haciéndolos a todos violentamente enfermos en su lugar. Los tres gemens de Acuriadco sudaron. Decidió ser amable haciéndolos a todos violentamente enfermos. Pensaron todos como uno solo. Anko se preguntó por qué los cuatro gemens la miraban fijamente. Encogiéndose de hombros, dijo... Bueno, sí, es muy amable. ...el hico que está detratado bastante a fondo. Queremos evitar exponer a los esclavos a cualquier lesión o maltrato adicional. Saque sus objetivos de forma rápida y eficiente. Esto va a ser san oyento. No tome prisioneros. Si intenta tomar rehenes, elimuícelos. Comencemos a elegir objetivos específicos. Golpeamos después del atardecer. Cuando cayó la oscuridad, aparentemente había algún tipo de fiesta en la finca y coque porque todos los guardias contratados estaban bebiendo y celebrando en lugar de hacer su trabajo de proteger realmente el bar. Anko estaba un poco perpleja, por lo que su equipo se coló mucho más cerca de lo planeado originalmente para averiguar qué estaba pasando. Anko pronto escuchó la voz leída por la radio. Interruptormente cuerpo junso, éxito. Tal como estaba planeado, el matón cuya mente Inno se hizo cargo estaba caminando cerrando todas las formas para que los matones escaparan y desbloqueando las entradas clave para que los ninjas las usaran. Inno solo pudo mantener el junso durante unos diez minutos, pero fue suficiente para dañar seriamente las defensas construidas de la finca. Inno pronto dijo cansadamente por la radio. Es el quincuajésimo cumpleaños de Icoqui, así que el casillero de Anko está abierto. Los esclavos están enterrados arméticamente para que los guardias borrachos no entren ni ensucien los bienes. Realmente quiero matar a estos carrones. Esa es mi chica, pensó Anko. Cuando dé la señal vamos a arrasar con este lugar. Si todos están borrachos, significa que tendrán un tiempo de reacción aún más lento de lo habitual. ¿Están todos listos? Después de recibir una sombría ronda de afirmativos, Anko dijo por Dani. En mi marca. 3, 2, 1, go. Los jóvenes niñas rápidamente saltaron las paredes con acurien y tomando las dos plataformas elevadas utilizadas como puestos de vigilancia de guardia. Pronto una lluvia de cuma y negro y aujas de senbón plateadas llovió sobre los desventurados matones atrapados en el fuego cruzado asesino. Anko ya estaba corriendo hacia el techo de la finca cuando los guardias se dieron cuenta de que estaban siendo cortados vivos. Se deslizó ágilmente a través de una ventana abierta y pensó para sí misma. Es hora de hacer un poco de trabajo sucio. Anko está bien entrenado como esperaba de alguien del calibre de Zabuza. Entre ella y Eni-chan no va a quedar mucho para que Ino-chan y Shikamaru golpeen. Cambiando su atención a los objetivos debajo de Anko la vio la parte posterior de su cuna y se puso a trabajar en un instante. En 30 minutos, los gritos de ambos dentro del edificio se habían calmado. Anko abrió las puertas de la mansión salpicada de sangre con la cabeza decapitada de Goki en la mano. Anko miró hacia afuera y vio el mar de sangre ante ella. Shikamaru estaba recogiendo las llaves de los cuerpos de los guardias de mayor rango. Ino estaba sentado en los escalones delanteros esperando a Anko. Anko hizo con calma. Informe Ino-chan. Ino salió. Todos los objetivos son terminados. Shikamaru y Aku están recuperando las llaves de los corrales de Zabuza. Eni-chan todavía está en la casa. Eni-chan de guardia vigilando. Estaba pendiente de ti, pero parece que no tuviste problemas. Bueno, un tipo saltó por una ventana delantera y se alejó de mí, dijo Anko. Ino señaló con un cuna y un cuerpo roto tendido en el suelo con un cuna y sobresaliendo de su garganta. Creo que ese sería el sensei. No llegó dejos con todo el ruido que hizo. ¿Quién lo plagó? Preguntó Anko. Bueno, los cuatro reaccionamos al ruido y lo volteamos de inmediato, dijo Ino encogiéndose de ojos. Anko inspeccionó el cuerpo y dio una llena columna lateral, uno en la garganta, otro en el corazón y un simbol a través de un ojo en el cerebro. Los cuatro fueron disparos mortales muy bien hechos. Me alegro de haber ensangrentado a los niños del bar. Incluso si se ven un poco enfermos a pesar de todos los cuerpos. Hicieron un buen trabajo. Apuesto a Drift a Ochaniclo lo mismo. ¡Odor, Lomontocco! Se acabó el turbo. ¡Odor, Lomontocco! Una gran ventaja que fue principalmente un equipo de policía que liberó a los esclavos, ya que en general tenían miedo de los hombres. Anko mantuvo las cosas ordenadas y establecido un cantarerto fuera de la sangre y en la finca para esperar a las tropas y médicos enviados como respaldo por el daño. La pesadilla viviente que los esclavos tenían que soportar finalmente había terminado de acautar a la guerra de Aramunmenomura, el grupo de minias de Chico de Estadón. ¡Por lo chido! ¿No creen? ¡Eso, vamos a volar! ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¿Qué demonios pasó aquí? Preguntó uno del equipo de Shigure. ¿Nuestra cantera hizo esto? ¿Murieron allí? Aquí no hay nada más que ceniza y polvo. Shigure y los demás se dieron cuenta de que el sendero terminó aquí. No había señales de un campamento ni ninguna evidencia de que sus objetivos esquivos hubieran estado allí. Este sendero es un callejón sin salida, dijo Shigure. Toda el área está sin vida. Incluso los árboles y la hierba que rodea los restos del pueblo están muertos. Akio-sama se sentirá deteccionado, pero es hora de cancelar esta cacería. Ni siquiera sabemos si están vivos o muertos. Volvamos. Mientras Shigure conducía a su grupo de regreso a la forma en que habían venido, miró por encima del hombro a los restos. Su mierda se se comió en la murmura y se estremeció. Creo que esos ninjas de coro arrasaron el lugar hasta el suelo. No voy a llevar a mi grupo a una muerte innecesaria. Se volvió hacia los demás. En lo que respecta a Akio-sama y los demás, nuestros objetivos ya han fallecido. Todos murmuraron de acuerdo y partieron hacia su casa en la aldea de HMRM-SA. Para ellos la búsqueda del equipo 11 había terminado. País del viento, desierto del cacicaje y su grupo estaban acampando para pasar la noche. Llegada estaba afuera sentado mientras miraba la astilla de la luna que se estaba mostrando. Sus ojos verdes apulados escaneaban en el cielo como si estuviera buscando una respuesta. Maldita tranquila esta noche. Como siempre, solo Demar y Kankuro se acercarán a mí. Molderé de esta manera solo. Vivo solo para mí mismo y me preocupo solo por mí mismo. Supongo que no importa. Destruiré todas las amenazas a mi existencia sin falta. Raza miró fuera de su tienda y vio a la ara acostado murmurando en silencio para sí mismo. Karula, nuestro hijo menor, eso monstruo todo por mi culpa. Pensé que haría que la aldea fuera...